La adrenalina, el hecho de sentir esa cosquilla adentro en un momento decisivo del juego creo que es lo mejor. Saber que por ahí, por lo que vos hagas con esa bola, pasa por ahí el trabajo de toda la semana, toda la confianza de tus compañeros, hay muchas responsabilidades y creo que ese momento es muy bueno. Manu tiene dos condiciones, no solo es un buen jugador, yo hablo mucho del Manu y del otro, pero no porque lo conozca, soy franco, me he cruzado cinco veces en la vida y he charlado un rato, no soy ni amigo ni pretendo hacerlo. Pero digo, hay cosas que el tipo tiene que son fundamentales para poder haber hecho lo que él hizo y haber estado donde está o estar parado donde está. Yo lo veo brillante de la cabeza. ¿Qué tiene? Yo les decía, ya van a ver que van a... y ellos me decían, que me van a decir en la NBA y hay 100.000 jugadores de ese nivel. ¿Qué no tiene? Entonces me decían como diciendo, bueno, sí, sí, ya, es un jugador de madre. Yo decía, no, no, ya van a ver. Tiene todo, defiende rápido. Y el día que cuando empieza a explotar, ellos mismos me decían, che, tenías razón. Yo decía, viste, que lo conozco de chiquito. Sé lo que es la pasión del básquetbol medio blanca. Sé lo que es jugar en el templo de la cancha de estudiantes, el Casanova, que es el templo del básquetbol. Nunca va a haber ni habrá una cancha en la Argentina, por más dinero que puedan poner para construir algo mejor. Lo construirán mejor. Pero es un templo. La palabra templo creo que encierra todo lo que quiero significar. Ahí se respiran años de gloria, noches de gloria. Y yo como jugador te digo, me ha pasado hasta hace poco ya, casi en el retiro, de sentir como los espíritus que están vivos ahí adentro. Hay momentos que yo pagaría por volver a vivirlo. Si uno de los hechos por los cuales me he retirado y he vuelto, me he retirado y he vuelto, ha sido siempre por el atractivo poder jugar ahí. Ver esa cancha llena y poder estar ahí adentro, ser partícipe, protagonista de eso, creo que es un lujo que muy poca gente nos hemos dado. Emanuel Ginóbili es un jugador nacido en Bahía Blanca, una ciudad donde se respira básquet. La ciudad se transformó en una ciudad muy básquetbolística. Somos una ciudad de 300.000 habitantes. Bahía Blanca se va a tener 23, 24 clubes. Hay 25 clubes. Yo he jugado en Mar del Plata, con mucho respeto, he jugado clásico. Nada se compara en un clásico. Y los clubes llenos de chicos. Vos, padre, lo primero que haces a un chico es tratar de llevarlo no a para el fútbol, ni al tenis, ni al handball. Acá en Bahía Blanca se lo llevas para el básquet. Esta es una ciudad de básquetbol, netamente de básquetbol. Esta es una ciudad de básquet. Somos un virus. Todo esto que empezó hace muchos años, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Hay algo que no se puede comprar. Y es la historia. Y la historia marca. Desde el año 57 creo que fue cuando se jugó por primera vez en Bahía Blanca. Por el 50, calcularía. La historia es tan importante como las banderas, digo yo muchas veces. Bahía siempre tuvo un buen básquet, más o menos. Te estoy hablando de la época del 60, 50 y pico. En el 70 y esa época ahí cuando empezó a los famosos jugadores de Bahía como el Beto, Fruet y toda la compañía, la cru, ¿no? Que era tanta y tan buena, que le ganaban todo el mundo. A partir de ese momento en Bahía creció un fervor por ese deporte, por esos jugadores, obviamente. Porque son los padres, ¿no? De todo el hecho de ser capital del básquet. Nosotros tenemos historia. Y había jugadores interesantes. Empezó Bahía a transformarse en una ciudad de básquetbolística, sobre todo. Y aunque suene pedante y soberbio para mucha gente del básquetbol argentino, que sé que lo sufren, porque lo sufren esto, es algo que es inrevitable, es algo que es imposible de negar. Es como querer tapar el choc con las manos, ¿no ves? Y esto sucede acá. La primera vez que te mueren la celeste blanca es un golpe muy fuerte. Algo que uno se imagina siempre que empieza a jugar al básquet y cuando llega el momento es bastante, bastante shockeante, ¿no? Así que para mí fue un momento espectacular. Gracias.